Me llamo Benjamín Basalo y juego en la categoría 2007, esportivo norte de la Boulash. Bueno, contame Benjamín, ¿cómo viste el partido de hoy? Fue muy parejo, estuvo para los dos equipos, pero no nos pudo dar para nosotros. ¿Qué crees que faltó tu equipo definir el partido de hoy? Erramos muchos goles, estuvimos mucho mano a mano y no pudimos embocar al arco. ¿Estuvieron practicando mucho durante la semana? Sí. Contame, ¿quién es a nivel del fútbol argentino o internacional? ¿Quién es tu ídolo? Messi. ¿Y qué equipo sos? De Boca. ¿Quién cree que va a ganar la final? Boca. ¿Saludito para alguien? No. Muchas gracias, señor. Dale, gracias.